Yo hoy necesito Me necesitaría un par de días para contarte que mientras dormía ayer Te vi pasar cubierta de una estela celestial Te confundí cantando con nuestra soledad Te espero Te espero Y aún con tanto miedo Te espero Te espero Te espero Y aún con tanto miedo Te espero Te espero Parado Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero